El turismo encuentra nuevas miradas, nuevos conocimientos y curiosas formas de dar al viajero opciones de encargar la historia y la cultura, Rodrigo Carretero. Empezamos el tercer día en Runa Tupare, y qué mejor manera de empezar el día que degustando un delicioso desayuno para seguir nuestra travesía a la Laguna de Picocha. En Quichua, Cuichicucha, Laguna de Arcoiris, o Tuichicucha, Laguna de los Dioses, es una laguna localizada a 120 kilómetros al norte de Quito, a una altitud de 3068 metros sobre el nivel del mar. Es una caldera volcánica, cráter volcánico, al pie del volcán Cotacachi, en la cordillera occidental de los Dandes ecuatorianos. La caldera fue formada por una masiva erupción freática hace 3100 años, generando 5 kilómetros de flujos piroplásticos y cubriendo la zona aledaña con una capa de ceniza volcánica de 20 centímetros. El volcán ha permanecido inactivo desde entonces, las ilusiones del Cotacachi, Inbabura, Mojanda y Cayambe han generado un suelo fértil en el Valle de Otavala. Dentro de la laguna de Quitocha hay 4 cúpulas de lava que forman dos islas escarpadas cubiertas de bosque, la más pequeña denominada Hierobi, y la más grande Teodoro Wolf, en honor al sabio alemán y descubrido. El acceso a ambas islas está prohibido. Estas están separadas por un canal llamado Canal de los Enzueños, que forma parte del Acantilado Norte, una cúpula de lava cretácea más antigua del Pleistoceno. El borde de la caldera está extremadamente pendiente, de tal manera que la acumulación de sedimento es insuficiente para el desarrollo de abundante vegetación. Sin embargo, las islas al interior de la caldera poseen una vegetación con más de 400 especies, entre las que se destacan plantas medicinales y aves marinas, aunque sobre estas se conoce poco. Quitocha se encuentra al extremo sur de la Reserva Ecológica Cotacachi, Cayapas. Durante el segundo día de Inti Raimi, Festival del Sol, cada solsticio de verano, los chamanes usan Quitocha para baños de purificación. Continuando con nuestro viaje, nos dirigiremos a Cotacachi, donde realizaremos un recorrido y podremos realizar compras. Pero antes de esto, conoceremos un poco de la ciudad, que oficialmente se llama Santa Ana de Cotacachi, la cual es una ciudad de la República de Ecuador. Está ubicada sobre la olla de Ibarra, en las laderas orientales del extravolcán Cotacachi. En la parte oriental de los Andes, su altitud promedio es de 2.418 metros sobre el nivel del mar. Su población cuenta con 8.848 habitantes y 40.000 habitantes en todo el Catón Cotacachi. Además, es la cabecera cantonal o distrital del Cantón Cotacachi. La ciudad está dividida en dos parroquias urbanas, las cuales se subdividen en barrios. La ciudad de Cotacachi es del centro político del Cantón Cotacachi. Alberga los principales organismos administrativos, culturales, financieros, al ser hogar de la mayoría de bancos administrativos y comerciales en el Cantón. Fue fundado en 1544 por Fray Pedro de Peña. En 2002, recibió un premio Ciudades por la Paz, otorgado por la UNESCO, con una medalla por la UNESCO. Y en 2007, recibió el premio Ciudades Digitales, otorgado por la A7. Cotacachi inició como un pueblo con los Kitos. Ellos bautizaron el bancán con el nombre de Kotoashi. Los Karas lo nombraron Kotashis a todo las tribus y el pueblo que antes se habitaban establecidos en los contornos como las Kumbas, Asamas, Morochos, Pungues, Arabies, Ashambúes, Kolambúes, Kitungos y Kitumbas. Los Incas, que hablaban el idioma Kitra, transformaron la palabra Kotashi en Kotakachi. Nombre con el que se conoce hasta hoy. La fecha de su primera fundación es incierta. Los registros más antiguos se hallan en la hacienda El Linga, alrededor del año 10.300 a.C. El Inca Huayna Capac convirtió a Kotakachi en una ciudad importante al norte del Ecuador. Sin embargo, la cantonización fue el 6 de julio de 1861. Se inauguró el cantón Kotakachi. Ya conociendo un poco del pasado de Kotakachi, nos dirigiremos a degustar un delicioso almuerzo en las frutadas Amazonas. Ya una vez con energía recargada, continuaremos con nuestro viaje a nuestro siguiente atractivo, el cual es San Antonio de Ibarra. Es una localidad ecuatoriana perteneciente al cantón Ibarra, provincia de Imbabura, situada a solo 6 kilómetros de la cabecera cantonal y capital provincial, San Miguel Ibarra y a los pies del volcán Imbabura, de 4.630 metros sobre el nivel del mar. La localidad es famosa por sus artesanías y culturas, asentada en las faldas del Taita Imbabura. Se alzaba el poblado indígena de Hualtaviro, que formaba parte de los Caranques. La localidad no se fundó civilmente hasta el 24 de marzo de 1693. Más de un siglo después de su creación, en San Antonio de Ibarra se dio la batalla de los Tres Días de San José, donde el liberador Simón Bolívar luchó con los ejércitos independentistas tomándose la iglesia de San Antonio, en donde descansa la piedra alaja de la Virgen del Rosario. Esta batalla duró tres días, en donde los mosquetes y las espadas sonaban en frente del campanario. Simón Bolívar recorrió a caballo por la actual calle 10 de agosto. En su travesía a Ibarra, después de admirar unas increíbles figuras talladas en madera, nos dirigiremos a nuestro último punto, el cual es la Comunidad Pondahuasi, ubicado en la Comunidad La Magdalena, sector Cixiloma. El establecimiento cuenta con dos habitaciones en cabañas, dos individuales, dos dobles, cuatro duples, dos quíntuples y dos séxtuples, ofreciendo servicio de alojamiento, alimentación, guianza, senderismo, áreas recreacionales, cabalgatas, deportes de aventura, artesanías, excursiones, temazcal, cooking class, turismo comunitario, convivencia con la comunidad. El rescate cultural y el apego por la naturaleza fue el centro de inspiración para este emprendimiento creado por una familia hace cuatro años. Con mucho esfuerzo y dedicación, han adecuado cada espacio destinado al turista rural comunitario. Lodge Pondahuasi es uno de los pocos lugares turísticos dedicados a la conservación de tradiciones. Uno de sus principales atractivos es un restaurante temático, en donde los visitantes pueden vivir experiencias culinarias ancestrales, utilizando utensilios andinos. Los grandes momentos que se adquieren nunca se olvidan, uno de ellos es el tamascal. Un ritual de sanación ancestral consiste en un baño a vapor que a nivel histórico se realizaba por diversas culturas indígenas, con propósitos medicinales. Desde este lodge, ubicado en la provincia de Inbabura, se vivía un acercamiento profundo hacia la madre tierra. El contacto con la naturaleza nos crea una valiosa sensación que llena el alma. Al visitar estos espacios que busca la preservación de la cultura, nos enamoramos cada vez más de nuestro querido Ecuador. Lodge Pondahuasi dispone de varias habitaciones que dan estupendos paisajes. El confort, la vista espectacular y la atención personalizada son una de las principales características que nos impulsarán a caer volver. Después de pasar un día lleno de experiencias y emociones, degustaremos una deliciosa cena realizada en la Pachamanca. Pacha, tierra y manca olla, la cual consiste en cavar un hoyo en la tierra, colocar algunas piedras previamente calentadas en leña, después poner encima diversos tipos de carnes maceradas previamente y aderasadas con ingredientes como guatacay, ají, comino, pimiento, entre otras especies, acompañado de papas, yuca, camote, choclo, queso, habas y otros ingredientes. Encima se pone nuevamente una cama de piedras calientes y así sucesivamente. Se tapa todo con hojas de plátano o hojas de choclo. Y finalmente con tierra, tras unas horas se desentierra y el plato está listo. Esta comida ya se conocía en época del imperio incaico y se realizaba como una especie de ritual de agradecimiento a la madre tierra, que les proveía de alimento en la época de cosecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.